Atención por favor, hay un anuncio de vivienda. Es un apartamento de 70 metros cuadrados. Tiene dos habitaciones, un baño, un salón y una cocina. Y también una teresa. En primera habitación hay una cama y dos lemparas a ambos lados de la cama. Hay también dos cuadros y dos mesillos de noche. En el salón hay un sofá y dos mesas bajas delante del sofá. Y también hay dos ventanas largas, así que tiene siempre mucha luz. La cocina está total equipada con electrodomésticos. En frente de la cocina hay un baño. En el baño hay dos lavabos y una bañera. Está bastante lejos del centro, pero está bastante bien comunicado porque hay dos parades de autobús y también una estación de metro, muy cerca del departamento. La teresa da vista de los edificios. Está en zona residencial y no hay ningún ruido. Los artistas tienen que necesitar un ambiente tranquilo para grabar las canciones y música. Y también la segunda habitación es solo para grabar. Tiene las paredes con el tratamiento acústico que es muy útil en grabación. Para las artistas nuevas es un poco difícil ganar mucho dinero. Por eso hay un restaurante muy cerca del apartamento que ofrecen las artistas nuevas para actuar y también pagar algún dinero. Al final, el precio es solo 800 al mes. Qué pasada, solo 800 euros. Sí, sí, es más barato que otro piso en esta zona. Venga, estamos esperando. Para contactar, por favor envíe a este correo electrónico. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. No. See you next time. Bye. Bye. Bye.